¿Qué es la innovación pedagógica? El principal reto para todos nosotros como profesores está en la innovación pedagógica. Creo que es ser capaces de aprovechar los recursos que tenemos al alcance de nuestras manos en este momento para tratar de imaginarnos distintas formas de aprendizaje sin alterar la búsqueda de unas metas y objetivos que nos hemos trazado desde el inicio en cada asignatura. Bueno, creo que el gran reto que vamos a tener todos como miembros de la comunidad educativa es de generar y adquirir la flexibilidad necesaria para aprender, trabajar y relacionarnos de nuevas formas. La tecnología nos provee herramientas que son muy poderosas y son muy interesantes para lograr diferentes objetivos de aprendizaje que nos van a permitir colaborar de formas diferentes pero necesitamos llegar y tener la apertura, la actitud, las ganas de llegar y aprender y de poder aproximarnos nuevamente a esta tarea de enseñar y aprender con nuevos ojos como si estuviéramos todos una vez más en nuestro primer día de la universidad aprendiendo, estando abiertos a hacer cosas de una nueva forma y ese va a ser el gran reto para todos aquí en la Universidad Javeriana. Yo creería que el principal reto es precisamente entender la diversidad de la universidad tenemos clases de objetivos de enseñanza y aprendizaje muy disímiles evidentemente porque estamos en una universidad, es conocimiento universal digamos que tenemos diferencias de enfoques, no solamente diferencias disciplinares sino también pedagógicas, yo creo que el reto al que nos estamos viendo enfrentados en este primer momento es ese, el tratar de comprender cómo las herramientas tecnológicas y pedagógicas pueden comenzar a utilizarse en cada uno de los niveles que tenemos todos los profesores dentro de nuestras asignaturas, nuestros cursos, nuestros laboratorios, etc. Bueno, el principal reto es identificar en qué nivel nos encontramos con relación a la tecnología para las aulas virtuales y el gran reto es descubrir si nuestra disciplina en particular tiene la posibilidad de ser dictada por ese medio, ¿por qué? Porque hay disciplinas que ciertamente tienen esa facilidad donde nos encontramos con un material muy simple donde el profesor puede compartir y ya, y puede ir hablando, interactuando y hay otras que son más prácticas que requieren una presencialidad del docente entonces la primera cuestión es identificar en qué nivel nos encontramos y la segunda cuestión es identificar el nivel de complejidad de nuestra disciplina con relación a la tecnología Bueno, realmente ha sido una experiencia muy satisfactoria Creo que hay que destacar en primer lugar el compromiso de todos nuestros profesores quienes han adaptado esta nueva posición al cambio No solamente la universidad se ha venido preparando con temas tecnológicos a lo cual lo quiero también resaltar el desarrollo de plataformas, nuevas estrategias digitales para que haya toda una modalidad de aprendizaje para nuestros estudiantes Definitivamente la universidad está comprometida con este paso a la virtualidad en unos momentos en que nos obligan a hacer uso de alternativas como son estas nuevas herramientas Los procesos de capacitación han sido ampliamente exitosos hemos tenido infografías de acompañamiento vía virtual a través de la página web hemos tenido sesiones presenciales con los profesores y con diferentes actores de la universidad y además entramos ya en unos procesos de acompañamiento desde la virtualidad Profesores y estudiantes deben sentirse cómodos deben sentirse seguros de que no solamente entramos en una semana de preparación a partir del 24 entramos ya en la vida real de esta nueva experiencia los vamos a seguir acompañando vamos a acompañarlos también aquellos profesores que tienen necesidad de continuar con la participación de los equipos de la universidad, el CEA, el CRAI y el CSI son unidades de apoyo que nos han salvado realmente esta situación Siéntanse también acompañados no solamente desde la tecnología lo más importante en este momento es responderle a nuestros estudiantes con ese compromiso de lo que es el verdadero aprendizaje y enseñanza para que obtengamos los mejores logros al cierre del semestre pero nos lanzamos en esta aventura responsable para que todos y cada uno nos sintamos acompañados en esta nueva apuesta en la universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!